Ya hemos visto en diversas ocasiones como desafortunadamente gracias a las leyes de la física, nuestra anatomía o por pura lógica, los poderes que vemos en la ficción son tristemente reducidos a nada, quedando muy nerfeados en su poder, dañando al usuario o simplemente volviéndose inútiles. Pero antes de comenzar, un agradecimiento muy especial para los poderosísimos miembros de este canal, Nick Wolf y Crossness. Muchísimas gracias por su apoyo para que estos videos puedan seguir haciéndose. Así que ve por tu super traje, para que el día de hoy veamos la quinta parte de los poderes más inútiles en la vida real. Número 5. Controlar electricidad. Este puede llegar a ser el poder más utilizable y poderoso del top, pero es un arma de doble filo. La electricidad sería sumamente mortal para cualquiera en el que la utilizaras, pero también para ti. Por alguna razón, hay muchos casos en donde se nos muestra que la habilidad de lanzar esta energía puede ser usada en tu contra. El usuario de este poder no está exento de ser electrocutado por algún otro medio. Sí puede absorber rayos, pero parece que si se le toma desprevenido, cualquier cable de luz o enchufe te haría el mismo daño que se le puede hacer a cualquier otro humano. Otra cosa es que, si no tenemos esta resistencia, es posible que el calor que emane de nuestro cuerpo al utilizar los rayos, termine carbonizando alguna parte de este o todo el cuerpo. Y no estoy hablando de que te quemes simplemente por lanzar el rayo, no, sino por el calor que emiten estos. Además de que la energía es muy impredecible, podrías no dar en el objetivo o tener daños colaterales muy graves si no sabes bien cómo funciona, que atrae o que repele a la energía. Con cada uso, te arriesgas demasiado y probablemente ni siquiera le atines bien a tus objetivos. Aún así, sí que sí es el más útil de este top. Número 4. Control de sombras. Este poder, por así decirlo, podemos encontrarlo en el anime de Naruto, siendo la técnica característica del clan Nara. Esta habilidad es sumamente útil, sobre todo para ninjas tan habilidosos e inteligentes como Shikamaru. Y no nos referimos a control de sombras de materializar cosas de estas, no. Más bien, hablamos precisamente del jutsu de posesión de sombra, el cual permite al usuario lanzar su propia sombra y conectarla al oponente, paralizándolo y obligándolo a realizar los mismos movimientos que su adversario. Algo sumamente útil en la vida real, ya sea para ser un héroe o utilizar en beneficio propio. Pero aquí el único detalle está que, en la vida real, las sombras no nos afectan en lo absoluto. Digamos que el usuario lanza su ataque, conecta su sombra con la tuya, pero solo eso. No habría ninguna relación para que realices los mismos movimientos que tu oponente haga, porque las sombras no tienen absolutamente ninguna relación con los nervios o músculos de tu cuerpo. Simplemente esta técnica sería totalmente inútil. Ya si hablamos, por ejemplo, de materializar la sombra como una cuchilla, bueno, eso sí es más útil. Sin embargo, paralizar a tu enemigo solamente utilizando su sombra es algo que no tiene relación. Pero se queda en el último lugar porque podemos decir que de cierta manera este poder es algo más místico. Pero si no contamos con todo eso que nos muestra el chakra, nuestra habilidad realmente no serviría de nada. Número 3. Ver el futuro. Aquí nuevamente nos encontramos con un poder que, dependiendo de un sí o un no, puede volverse útil o inútil. Creo que todos sabemos que ver el futuro podría ser el mejor poder que pudieras tener. ¿Cuántas cosas no te ahorrarías si supieras qué hacer antes de una tragedia? Te convertirías en un héroe evitando miles de problemas. Pero, ¿qué tal si puedes ver el futuro? Pero no evitarlo. Hemos visto en diferentes películas cómo cambiar el pasado puede afectar el futuro. Pero también hay muchas teorías que nos demuestran que aunque intentes todo lo que esté a tu alcance y más, el futuro está escrito y no hay nada que puedas hacer. Por lo que, en este caso, podríamos pensar que el destino tiene que existir. Y si bien eso significa que este poder te puede dar grandes beneficios, como por ejemplo en las apuestas. Ver cosas terribles que vayan a sucederte a tu familia, a la gente que te rodea o al mundo entero, y no tener ninguna posibilidad de cambiar esto, debe ser una de las peores cosas que te pueden pasar. Número 2. Chakra. Y aquí vemos nuevamente una técnica que se nos muestra en Naruto, pero con todo y lo místico que nos quieren hacer creer que es, en la vida real manejar el chakra, precisamente para dos actividades muy específicas que vemos en la serie, sería bastante complicado, por no decirlo inservible. Y hablo precisamente de las técnicas más básicas que vemos en todo ninja de esta serie, la de caminar por las paredes y caminar sobre el agua. En primera, definitivamente no podríamos adherirnos a las paredes como lo hacen los ninjas, por algo que seguramente tú conoces. Gravedad. En el anime de Naruto y prácticamente cada genin, puede correr o mantenerse fijo en una pared con su cuerpo perfectamente estable. Sin embargo, en la vida real, la gravedad te atraería al suelo, y si bien eso no significa que te vas a caer, sí te haría parecer como Michael Jackson, ya que no podrías estar firme, lastimando tus piernas o consumiendo todas tus fuerzas en intentar mantener tu centro de gravedad alineado con tus pies, pero terminarías cediendo y quedando inclinado hacia el piso todo el tiempo. Aún con mucho entrenamiento, sería inútil intentar replicar lo que ves en el anime, por lo que tendrías que replicar una técnica similar a la del hombre araña, pero ten en cuenta que todo tu peso lo van a cargar tus dedos, palmas y pies. Así que sí necesitas mucho entrenamiento para volverte resistente a este tipo de escaladas, las cuales no serían muy rápidas que digamos. Y si volteamos a ver a la habilidad de caminar sobre el agua, en primera, ¿para qué necesitas caminar sobre el agua? ¿Vas a atravesar el océano? Bueno, entonces mejor vete en barco, vas a llegar más rápido y no vas a morir de cansancio. ¿O necesitas atravesar un gran lago? Bueno, mejor toma una ruta alterna. Y si fuera para ahorrarte tiempo o que por emergencia necesites cruzar un río embravecido y no haya vehículos disponibles, ten en cuenta que solo puedes apoyarte sobre el agua, pero todo el movimiento de esta seguirá su curso y nunca estaría quieta, por lo que al intentar caminar sobre esta, sería como si intentaras caminar en un terremoto, con un suelo sumamente inestable y probablemente alentándote más de lo que quisieras. Así que en la vida real, dos de las habilidades más versátiles de Naruto te harían sumamente torpe. 1. One for all. Este poder sí o sí tenía que aparecer en el top y curiosamente la superfuerza se encuentra dentro de los mejores poderes que podríamos tener en la vida real. Peligrosa sí, pero muy útil. Sin embargo, ¿por qué el one for all sería inútil? Bueno, a diferencia de la superfuerza, este Quirk se basa en la acumulación de energía, por lo tanto, a la hora de liberar el poder vas a sufrir un gran impacto y desafortunadamente este poder no recubre tu cuerpo como para protegerte de estos golpes. Aclaro, estamos hablando del Quirk que le tocó a Deku, ya que aún no termino de entender muy bien cómo se manifestó en los demás usuarios, pero si su habilidad es la acumulación de energía, significa que cada vez que utilices este poder, corres el riesgo de explotar en pedazos si no tienes un cuerpo apto y para dominar una habilidad hay que practicarla, por lo que desafortunadamente para ti, si quieres dominar las mismas técnicas que Deku y distribuir toda la energía por tu cuerpo, vas a tener que ensayar una y otra vez hasta dominarlo, pero nada te garantiza que mientras intentes disminuir la energía que sacas en cada golpe, no termines quebrándote cada parte de tu cuerpo, haciendo que probablemente nunca vayas a combatir el crimen, ya que en el mero entrenamiento vas a terminar en el hospital y con meses o años de recuperación, ya que no tendrás a tu disposición una ancianita que ayude a que tu cuerpo se cure en días, por lo que el poderoso One For All en la vida real, probablemente solo podrías usarlo una vez y con eso te dejaría inválido, convirtiéndolo en uno de los poderes más inútiles de la ficción en nuestro mundo. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado, si quieres una cuarta parte, deja tus opciones en los comentarios y suscríbete para ver más contenido similar a este. Y nuevamente un agradecimiento muy especial para los poderosísimos titanes de este canal, recuerda que si te conviertes en miembro tendrás acceso a insignias, emojis y que tu avatar aparezca en cada video, además en la descripción encontrarás un enlace para entrar al Discord y al concurso del dibujo de Septiembre Sin Fa. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, sin nada más que decir, se despide de ti el superhéroe Titanium King y los veré en el próximo video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!